En este video hablaremos sobre el material digital al que tienen ustedes acceso como alumnos a la UNAM y en particular cómo pueden acceder a la biblioteca digital. Hola a todas y a todos, soy Jonathan y en la primera parte de este video les presentaré los softwares que les brinda la UNAM a sus estudiantes. En la segunda nos enfocaremos en la biblioteca digital de la UNAM, que les permitirá acceder a libros digitales y revistas indexadas desde su casa. Hola Lo que deben hacer primero es ingresar al portal de software.unam.mx y ahí seleccionarán el programa de su interés. Cada uno tiene instrucciones detalladas de cómo proceder. Por ejemplo, en el área de física les puede ser de interés matemática o matlab, que son softwares con los que ustedes pueden realizar diversos cálculos. Para ejemplificar esto, seleccionemos uno de ellos. Como ven, aquí vienen las especificaciones e instrucciones para que puedan descargar este software. Cabe mencionar que aquí encontrarán material que puede ser de software libre, como los GIMP o InScape, que son de utilidad en la edición de diagramas o formato de gráficas, así como software cuya licencia fue adquirida por la UNAM como lo son matemática y matlab. Para acceder a la biblioteca digital de la UNAM, entrarán primero al portal bidi.unam.mx y lo primero que deben hacer es crear una cuenta. Esto se logra haciendo clic en Iniciar sesión y escogiendo después la opción de Registro para alumnos de la UNAM. Tendrán que rellenar todos estos campos y al final del proceso ustedes recibirán un correo electrónico con su contraseña de acceso. Una vez que la tengan, entrarán de nuevo a esta página e introducirán su número de cuenta junto con su contraseña. Con esto, ustedes ya tendrán acceso a las revistas. En esta pestaña podemos buscar de forma general cualquier elemento al que tengan acceso ustedes como alumnos de la UNAM. Como se ve en mi historial, podemos buscar desde temas muy generales como orbitales moleculares o bien elementos muy específicos a través de su nombre o título o con el código DOI. Cabe resaltar que mientras más específica sea mi búsqueda, menos resultados voy a obtener. Si yo quisiera, por ejemplo, descargar este artículo en particular, basta con hacer clic en el enlace que se muestra en pantalla y así podré acceder yo a su contenido. Por último, veamos todos los recursos a los que nosotros como alumnos de física nos podrían interesar y a los cuales la UNAM nos da acceso. A este tipo de archivos podemos acceder al hacer clic en este icono que se muestra en pantalla. Aquí encontramos todos los recursos catalogados en el área de ciencias físico-matemáticas, donde podemos encontrar diversas bibliotecas digitales, revistas o buscadores especializados en el área como lo son Scopus, entre otras. Trabajemos, por ejemplo, con Springer Link. Como ven en pantalla, ustedes pueden acceder a diversos libros y artículos que son editados por Springer. Como ejemplo, busquemos función de Green y restringamos nuestra búsqueda únicamente a libros. Como se observa en pantalla, ustedes van a poder descargar todos los libros a los que la UNAM tenga acceso. Sin embargo, hay algunos elementos a los cuales no podemos acceder, como es el ejemplo de este elemento que les estoy señalando en pantalla. Con esto, concluimos una breve introducción a la Biblioteca Digital de la UNAM. Les recomiendo que busquen bibliografía que les sea útil para sus cursos y para sus tareas. También que busquen la bibliografía con la cual ustedes se sientan mucho más cómodos. Recuerden que este tipo de recursos digitales no los tienen toda la universidad, por lo cual ustedes deben de sacarles provecho y valorarlo. Si quieren conocer más del tema, les recomiendo buscar más información en las aulas virtuales de la UNAM. Por lo pronto, solo espero que este video les sea de utilidad y puedan consultarlo en cualquier momento cuando tengan algún tipo de duda. Me despido y muchas gracias.